Hola queridas amigas del canal Flores y Moño Fáciles, vamos a regresar el día de hoy de este hermoso moñito, queda pequeño, espero les guste la idea para lo que son los elásticos o los ganchitos, se pueden elaborar parecitos de ganchos, quedan super lindos. Vamos a elaborar una corbata sencilla como esta para la base y las piezas van a quedar dobladas de esta manera, quedan super lindos, los materiales que utilizamos fueron los siguientes, un centro, es el mismo listón doblado y colocamos acá atrás, para la base o la corbatica son dos tiras de listón, estas tienen 4 centímetros de ancho, de largo son 21 centímetros y para al moño, es dos tiras que también tiene 4 centímetros de ancho, de largo las tiras son de 37 centímetros, vamos a doblar esta por la mitad y colocamos al filete, para guiarnos, luego vamos a medir 4.5, 4.5 y doblamos. Y nos van a quedar así marcaditos. Miren amiguitos, va a quedar de esta manera, hacemos lo mismo con esta, doblamos por la mitad, vamos a colocar al filete, y doblamos 4.5. nos van a quedar las dos tiras de esta manera. Bueno, ya teniendo marcada la mitad y estos dos extremos, doblamos y doblamos acá nuevamente donde está el centro, de esta manera. hacemos lo mismo con esta tira, doblamos y donde está el centro, doblamos. así nos va a ir quedando lo que es esta tira. Luego esta tira la llevamos al centro, y aquí sujetamos con alfiler, de esta manera. y ya en la parte de atrás cortamos estos piquitos que sobran. Acá vamos a sellar las puntas, y ya tenemos listo para pasar costura. Con esta pieza, doblamos de esta manera, aquí doblamos donde dejamos el alfiler, la mitad. doblamos, y aquí doblamos. cortamos las puntas, las puntas hacia el centro, y cortamos los piquitos que sobran. cortamos las puntas hacia el centro, y cortamos los piquitos que sobran. y ya de esta manera. cortamos los piquitos que sobran la mitad y las puntas hacia el centro. Para frucir y ya tener listo nuestro mono. Al frucir nos va a quedar de esta manera el monito. Para frucir nos va a quedar de esta manera el monito. Para frucir nos va a quedar de esta manera el monito. Vamos a armar la corbatita y luego pegamos todas las pies. Para frucir nos va a quedar de esta manera el monito. Mira amiguitas. Vamos a armar la corbatita. Mira amiguitas, de esta manera ya queda terminado el monito. Ustedes lo organizan para que no le quede plano. Le den movimiento a los monitos. Quedan súper lindos. Material muy económico. Fáciles de armar. Decoraciones dentro de la que ustedes quieran amiguitas. Para que ustedes se animen a realizarlos. Quedan súper súper bonitos. Y acá tenemos el naranja. Queda súper lindo. Ideas para colegio, para cualquier ocasión. No se les olvide amiguitas ayudarnos a compartir nuestros videos. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad.